La batería de la NASA que les da vida a los satélites ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene en funcionamiento la Estación Espacial Internacional? Al igual que cualquier aparato electrónico necesita una fuente de energía. Pero sería sumamente costoso cambiar las baterías de una plataforma que orbita nuestro planeta a cientos de kilómetros de distancia. Por esta razón, desde la década de 1970, la NASA desarrolló baterías especiales para darle energía a la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble y muchos satélites. Entre sus cualidades extraordinarias, estas baterías pueden durar hasta 30 años sin mantenimiento y soportan temperaturas extremas. A partir de esto, lógicamente surge una pregunta. ¿Por qué no utilizamos esas poderosas baterías en la Tierra? Pues bien, no eres el único que lo ha pensado. Una empresa se ha propuesto usar estas baterías y, si alcanza el éxito, podría cambiar para siempre nuestra manera de energizar al planeta. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué tienen de especial las baterías que usa la NASA en los satélites? Durante la década de 1960, la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos se volvía cada vez más tensa. Por esto, el presidente estadounidense, John F. Kennedy, ordenó fundar en 1962 los laboratorios ComSat. Su propósito era explorar el uso de las comunicaciones por satélite para el gobierno de Estados Unidos. A lo largo de la siguiente década, experimentaron con baterías basadas en níquel e hidrógeno. En su desarrollo, combinaron las mejores partes de las baterías de metal e hidrógeno y las celdas de combustible. Anteriormente, ya se había utilizado con éxito tecnología aeroespacial que utilizaba celdas de energía, de níquel cadmio, y las celdas de combustible de hidrógeno-oxígeno. Por ello, el siguiente paso evolutivo radicó en combinar estas tecnologías previas. El resultado fue un prototipo de batería extraordinariamente duradero, de alta densidad energética y bajo mantenimiento. Pero, ¿qué hace tan poderosa la batería de níquel-hidrógeno? Para contestar esta pregunta, primero debemos saber cómo funciona. La batería combina el electrodo de níquel positivo de una batería de níquel cadmio y el electrodo negativo, incluido un catalizador de platino y ciertos elementos de difusión de gas. Estos elementos provienen de una celda de combustible de hidrógeno. Más que una batería tradicional, parece un tanque de buceo de 2 metros de altura. Durante la carga, una pila de electrodos dentro del tanque de baja presión genera gas hidrógeno. Para descargar, el hidrógeno se convierte de nuevo en agua. Esta conversión requiere de 20 componentes únicos, lo que hace que el proceso de fabricación sea relativamente fácil. El elemento clave de su eficacia es el gas hidrógeno, que se mantiene altamente presurizado. La presión alcanza de 225 a 680 kilogramos por cada 6.5 centímetros cuadrados en la carga máxima. Esta presión tan alta del gas hidrógeno es muy importante a nivel químico y mecánico, pues aumenta significativamente la densidad de energía de la batería. Esto mejora la eficiencia energética, al permitir que las baterías almacenen más energía en un volumen determinado. Por otra parte, una presión más alta significa más gas hidrógeno contenido, y más gas hidrógeno significa una mayor propensión a que ocurra la reacción química. Aunado a ello, el electrodo, que es una estructura porosa, puede comprimir el electrolito en sus poros gracias a la presión. Esto es deseable porque el objetivo es almacenar la mayor cantidad de energía en el menor espacio posible. Entonces, al presurizar mucho el hidrógeno, hacemos que la batería sea más densa, tanto física como energéticamente. Después de algunas pruebas y optimizaciones, la batería pasó a la organización hermana de ComSat, IntelSat, la cual lanzó en 1975 el satélite de navegación del Laboratorio de Investigación Naval, el NTS-2. El lanzamiento fue exitoso, además de ser el primero en utilizar una batería de níquel hidrógeno. Décadas después, estas baterías han demostrado su eficacia y autonomía. Estas características las vuelven perfectas para aparatos que no pueden ser supervisados continuamente, como los que se mantienen en órbita. En palabras de George Heinemann, director general de la empresa Enerbenio, no se puede enviar un equipo de mantenimiento allí para arreglar las cosas muy fácilmente. Es un juego de instalar y olvidar. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, la NASA perfeccionó la tecnología de las baterías de níquel hidrógeno, con resultados muy positivos. Gracias a ello, actualmente la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble e incluso del Mars rover, utilizan baterías de este tipo, las cuales han demostrado funcionar a la perfección en condiciones extremas. De hecho, la batería es tan longeva que, aplicada a nuestras necesidades de almacenamiento energético, representaría un ahorro sustancial en cuanto a la sustitución y uso de materiales. Sin duda, la NASA acertó al utilizar este tipo de tecnología en la carrera espacial, pero si las baterías de níquel hidrógeno son tan eficientes, ¿por qué no las utilizamos en otras aplicaciones? ¿Acaso no serían fuentes de energías seguras y sustentables en la Tierra? Por supuesto que lo serían, pero plantean un problema básico. Son costosas, realmente costosas. En los proyectos de la NASA, los científicos pueden darse el lujo de no reparar en gastos. Las sumas millonarias son comunes. Pero si transportamos esas sumas a un sistema energético local, el proyecto se vuelve imposible. El factor limitante es financiero, más no tecnológico. ¿Por qué son tan costosas las baterías de níquel hidrógeno? La pieza clave es el catalizador, que suele fabricarse con platino o paladio, ambos elementos químicos muy costosos. Si queremos aprovechar las bondades de estas baterías, primero debemos hacerlas más baratas. Esto es precisamente lo que ha logrado la empresa Enervenio. Las nuevas baterías de Enervenio George Heinemann es un visionario de la tecnología de baterías. Sin embargo, sabe que los nuevos métodos de energizar y almacenar energía suelen recorrer un camino complicado en el mercado. Después de trabajar durante años en la empresa SunPower, desarrollando plantas solares y baterías a gran escala, comprendió que las baterías de iones de litio dominarían el mercado energético. Actualmente se utilizan en telefonía celular, computación, baterías de autos eléctricos y demás dispositivos, por lo que su demanda no ha hecho más que aumentar. Pero Heinemann también sabía que los iones de litio no son la solución mágica a todos nuestros problemas energéticos. Tienen limitaciones, como su degradación relativamente rápida, y no resultan tan eficientes en sistemas a gran escala. Después de abandonar SunPower en 2016, Heinemann pasó los siguientes años buscando una tecnología que pudiera solucionar los problemas que los iones de litio no podían. La solución lo encontró a él. Un día recibió una llamada telefónica por parte de una nueva empresa llamada Enervenio, la cual tenía el objetivo de suministrar baterías baratas y seguras para almacenar energía limpia. Heinemann quedó intrigado por la trayectoria de la empresa, que logró replicar la tecnología de níquel hidrógeno de la NASA. Además, solucionó el problema que impedía la producción masiva de estas baterías. Reemplazó el costoso catalizador de platino con un material sin nombre diseñado por Enervenio. Ya que este nuevo material es mucho más barato, la empresa hizo posible la distribución comercial de las potentes baterías de níquel hidrógeno. Heinemann era consciente del potencial que representaba este logro, así que en el año 2020 se convirtió en el director ejecutivo de Enervenio. Desde entonces, el ritmo en la empresa se ha acelerado. En agosto de 2020 dejó atrás la etapa de incubación con 12 millones de dólares de inversión. Al año siguiente, la serie A de baterías ya representaba 100 millones de dólares obtenidos por la financiación de Shilunberger New Energy y Saudi Aramco Energy Ventures. Durante los primeros meses del año 2023, Enervenio invirtió 264 millones para la primera fase de una fábrica en Kentucky, programada para comenzar la producción a finales de año. Según Heinemann, la empresa ya ha firmado pedidos por valor de 805 megavatios hora. Esta capacidad es muy superior a los sistemas de almacenamiento energético basados en iones de litio, pues estos son eficaces en baterías pequeñas, pero languidecen sistemas masivos, además de que su vida útil es muy inferior en comparación a la tecnología de níquel hidrógeno. Estamos 100% seguros de que el mercado quiere lo que estamos construyendo, afirmó Heinemann. A pesar del entusiasmo del director ejecutivo, Enervenio todavía debe demostrar si se podrán conectar con éxito estas baterías originales para formar plantas de almacenamiento funcionales a gran escala. Otro factor será convencer a las empresas de servicios públicos, con abersión al riesgo, que esta novedosa opción es efectiva y rentable. De superar estos inconvenientes, las recompensas serían enormes, pues conseguiríamos una forma casi indestructible y de bajo costo para almacenar energía limpia. Así gozaríamos de energía eólica y solar disponible a cualquier hora del día. Sin embargo, no es la única empresa en acercarse a este objetivo. En la carrera para inventar el mejor sistema de almacenamiento energético, muchas empresas han desarrollado una variedad de sofisticados y peculiares sistemas que serán la competencia comercial de Enervenio. Desde baterías de arena y agua hasta ladrillo e incluso madera, los desarrolladores parecen experimentar con los materiales más exóticos. Al final del día, en el mercado dominará el que simplemente traiga un mayor beneficio económico. Pero no nos olvidemos del mayor competidor en esta carrera energética, las baterías de iones de litio. ¿Acaso Enervenio podrá superar el titán energético de la actualidad? La competencia con los iones de litio Con la tecnología de iones de litio energizamos nuestros dispositivos y autos eléctricos actualmente. La industria de litio tardó tres décadas en despegar, pues se trataba de un material costoso al principio. Pero hoy los precios de las baterías de iones de litio han bajado un 90% en comparación con el año 2010, lo que incentivó a las empresas de tecnología a utilizar este material. ¿Podría suceder algo similar con las baterías de níquel hidrógeno? Es muy posible. Recordemos que la trayectoria de esta tecnología también tiene décadas en desarrollo. Al igual que el litio, los componentes de las baterías usadas por la NASA eran sumamente costosos. En lugar de esperar a que el platino y el paladio bajen de precio, Enervenio simplemente sustituyó estos materiales por otros más baratos, pero igualmente efectivos. La tecnología de níquel hidrógeno, por lo tanto, puede ser rentable hoy en día. Sin embargo, el objetivo de Enervenio no consiste en superar a las baterías de iones de litio. Recordemos que las dimensiones de las baterías de Enervenio alcanzan los 2 metros de altura, por lo que es imposible llevar una batería de ese tamaño en un automóvil o un teléfono. En realidad, la empresa ha considerado las propiedades de la tecnología níquel hidrógeno para sustituir los iones de litio en las áreas que sí son factibles y convenientes, como los grandes sistemas de almacenamiento. De esta forma, se podrían crear plantas conformadas por una gran cantidad de baterías de Enervenio y suministrar energía a edificios o sectores urbanos completos, por tiempos extremadamente prolongados y casi sin mantenimiento. En el largo plazo, esta tecnología podría ahorrar mucho dinero, porque no habría que sustituir las baterías en un largo periodo, además de que se evitaría la explotación de materiales y elementos nocivos para el ambiente, como el litio. Por otra parte, Enervenio confía en que sus baterías son más seguras que otras en el mercado, pues su química no es propensa a incendiarse. Según el director ejecutivo de la compañía, el hidrógeno de níquel puede cargarse y descargarse rápida o lentamente, varias veces al día y a cualquier temperatura. La causa física de la fuga térmica, que es la culpable de los incendios relacionados con los iones de litio, simplemente no existe en la estructura del tanque de las baterías de níquel hidrógeno. De esta manera, Enervenio puede evitarse los costos de un equipo de extinción de incendios o un sistema de calefacción, ventilación o de aire acondicionado específico, que además consumiría mucha energía. En cuanto al rendimiento, las baterías de fosfato de hierro y de litio pierden su capacidad de almacenamiento gradualmente, en unos pocos miles de ciclos. Los desarrolladores de almacenamiento en red simplemente planean sustituir periódicamente las celdas de iones de litio para mantener las plantas de almacenamiento funcionando a plena capacidad. Pero eso resulta contraproducente y costoso en el mediano y largo plazo, sin mencionar el exceso exponencial de desechos químicos generados. Por otra parte, Enervenio garantiza 20.000 ciclos durante 20 años, aunque el producto está diseñado para durar hasta 30.000 ciclos, según las estimaciones de Heinemann. En realidad, no es descabellado llegar a estas cifras, pues algunas de las baterías de níquel e hidrógeno en el espacio funcionaron durante 100.000 ciclos. De funcionar así a gran escala, solo imagina las posibilidades de esta tecnología. Sin desechos, con baratos costos de producción, y el consumidor promedio gozaría de energía perpetua y a bajo costo. ¿Suena como un sueño de ciencia ficción? Pues bien, tal vez estemos más cerca de lo que imaginas. El objetivo ahora es convencer a los clientes potenciales de que esta tecnología es segura y representa la mejor opción. ¿Tienen futuro las baterías de níquel e hidrógeno? Ahora que hemos visto los grandes beneficios de las baterías de hidrógeno y níquel y su factibilidad, es necesario preguntarnos si su producción tiene futuro. Como cualquier tecnología nueva en el mercado, los avances logrados por Enervenio necesitan convencer a los clientes potenciales de servicios públicos. Como hemos dicho, estos suelen adoptar un enfoque muy cauteloso hacia tecnología emergente. La ventaja de Enervenio es que su producto, aunque nuevo en el mercado, cuenta con una amplia trayectoria de éxito. Solo basta revisar el historial del desempeño de las baterías de hidrógeno y níquel en la NASA desde la década de los 70 hasta la actualidad. Heinemann se mantiene optimista al respecto. Estamos aprovechando tres décadas de uso real. Por lo general, las compañías eléctricas establecidas quieren ver cinco años de datos de campo antes de comenzar a confiar en una tecnología. Aún si la tecnología de níquel y hidrógeno es considerada extravagante para los clientes potenciales, no significa que esté condenada al olvido en el gran mercado. Por ejemplo, remontémonos de nuevo al ascenso de la tecnología de iones de litio. Fue un proceso que duró décadas antes de ser rentable. Aunque los científicos construyeron la primera batería recargable de iones de litio en 1976, no existió una producción comercial hasta que en 1991 Sony la aprovechó para sus videocámaras. 20 años después, el ion de litio comenzó un vertiginoso ascenso que hoy en día sigue aumentando. Lo mismo ocurrirá con las baterías de níquel y hidrógeno. Es posible, pero tal vez sea muy pronto para afirmarlo. Lo que es seguro es que las baterías de Enervenio han demostrado una alta efectividad y una vida útil muy larga en sus primeras pruebas. En cuanto a la eficiencia de ida y vuelta, es decir, la cantidad de energía que ingresa y que se puede retirar y usar, Enervenio, dice que alcanza de un 85% a un 90%. Si comparamos este porcentaje con la tecnología de iones de litio, está a la par de su rendimiento y supera otros tipos de baterías. Según Hyman, esto significa que los clientes pueden pagar más por adelantado por el hidrógeno de níquel que por los iones de litio, pero obtendrán una ventaja significativa. El costo se nivelará en el mediano y largo plazo porque obtendrán mucho más rendimiento durante la vida útil del producto. Según los fundamentos de la tecnología hidrógeno-níquel, ésta debería ser competitiva con el litio en cuanto a costo y rendimiento. Sin embargo, el éxito requerirá gestionar los riesgos de escasez de níquel o aumentos repentinos de precios. Por ejemplo, el año pasado, los precios de níquel aumentaron un 250% en apenas un par de días, lo que obligó a detener el comercio. Sin embargo, el níquel es abundante y solo se tendría que abrir una nueva minería en respuesta a una alta demanda, muy similar a lo que ocurrió con el litio en 2010. De cualquier forma, la compañía tendrá que demostrar sobre la marcha la efectividad prodigiosa de su tecnología. Además, se tendrá que convencer a los clientes potenciales de que el material misterioso desarrollado por Enervenio es tan confiable como el platino que utiliza la NASA. Ser dueño de una fábrica no significa nada a menos que tengas clientes que compren lo que se produce allí. No obstante, hasta ahora Enervenio se ha presentado como un robusto competidor en el creciente mercado de los sistemas de almacenamiento energético. Estamos viendo una época de experimentación energética. Una gran cantidad de desarrolladores están trabajando en diversos métodos para almacenar las energías que nos proporciona el viento y el sol. Sin embargo, cada método se ha encontrado de frente con su propio muro que deben aprender a escalar. En este mercado emergente parece que Enervenio ya se encuentra en la cima. Han superado el problema financiero de sus materiales y los logros previos de la tecnología de níquel hidrógeno no hacen más que robustecer su alternativa como sistema de almacenamiento energético a gran escala. ¿Te gustaría ver esta tecnología de la NASA suministrando energía en tu ciudad? ¿Crees que sea la mejor opción en cuanto a sistemas de almacenamiento energético? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias!